Vamos a ver quién se prepara, salta Cerro, ganaba de cabeza, sin embargo primero Araujo, descargó para Pérez García, arrancó otra vez para Araujo, piso el área de zurra, tiró Araujo Bien parado Sebastián Sosa, para sacar esa pelota rápidamente, pero llegó Tigre Ahí está Pérez García con claridad para asistir a Araujo que llegó mano a mano Qué buena bocha, metió cantero para Prato, perdoname Esteban, domina Prato en la puerta del área, desenpunta de derecha, golazo ¡Gol! 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 ¡Gol de Menezar Fiel! Lucas Prato, un rato de fútbol, del equipo del Tigre Gareca, un pase fenomenal para Lucas Prato que la pared del parte centralaria Y con pierna derecha le dio la comba soñada para que se meta contra la base del palo izquierdo, tremendo golón de Vélez Que le gana Tigre 1 a 0 en victoria, a los 9 minutos en el primer tiempo, tremendo gol de Lucas Prato A tomar carrera para pegarle a la bola Gastón Díaz Tigre que quiere la igualdad en victoria, pierde 1 a 0 frente a Vélez, 16 minutos A tomar carrera Gastón Díaz Pitana que señala la hora, indicada el momento, señalado A tomar carrera Gastón Díaz para el empate de Tigre ¿Qué pasa? Un paso atrás le dice a Sosa, ahora sí, parece que es sobre la línea No, 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 si puede estar tocando los talones en la línea Esto es lo que le está aplicando Sosa No, no sabe Pitana, qué bárbaro Va a tomar carrera Gastón Díaz para el empate en el penal Va a tomar carrera Gastón Díaz, le pegó Gol 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 De Tigre Gastón Díaz Le pegó con tanta firmeza Con tanta convicción Que la pelota se metió pese al buen intento de Sosa que voló hacia ese lado Estiró la mano el uruguayo, no la pudo tocar, pero precisamente Por la convicción, con el tesón que le pegó a la pelota Gastón Díaz De penal empata Tigre Lo hace Gastón Díaz llegando a los 17 del segundo tiempo 1 a 1 con Vélez Sale jugando Bordacar, aparece Bordacar, pierde la pelota Se viene Germán Sosa, Rodrigo Villalonga Porque juegan Colón y Racing También en el comienzo de sus campeonatos Pero está por el medio de atención, se viene Ramiro Cáceres, puso el cuerpo penal Penal para Vélez Penal para Vélez Una infracción inocente de Gastón Díaz, te digo Yo, la verdad es que ya no me la quiero jugar Pero para mí fue penal, eh Para mí fue penal Si me preguntás, yo soy pitano y lo cobro Penal para Vélez Sárfile con el jugador de Vélez Romero Perdóname Cáceres saliendo del área Saliendo del área A eso apuntaba A simple vista siempre, ¿no? A simple vista me parece que se lo lleva puesto Gastón Díaz Con el codo en la espalda Pero me parece que después el jugador de Vélez siente el impacto y se tira ¿Cómo se tiran los jugadores? Por favor Señor, está ahí A mí no fue, eh Para vos no fue Bueno Hay penal Que le corresponde a Vélez Sárfile A tomar carrera Contra la gente de Tigre Lucas Prato Puede marcar el gol de la victoria Vélez quiere terminar triunfador En esta primera fecha del torneo inicial A Lucas Prato Tiró Gol 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 De Vélez Sárfile Lucas Prato Con la experiencia De saber de qué se trata esto De conocer la situación De perfectamente tomar conciencia Que era ahora o nunca Porque se terminaba el partido Y pese a todo esto Con la responsabilidad De siempre cumple con el trámite La mete en el arco Y se termina la historia Vélez Termina arriba de Tigre En el partido a los 48 y medio Prato de penal Vélez 2 Tigre 1